Música Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en World of Warcraft Estamos aquí delante del Eremita Cho Y estamos en el parche 5.3 en vivo Ya no estoy en la PTR, no estoy en los RPPs No sabía que decir ahí, no sé por qué se me ha ido la boca Estoy grabando 720p así que lo veo un poco borroso Pero bueno, y quería comentar una cosa para mis suscriptores habituales Antes de empezar el vídeo en sí El caso es que muchos me preguntaron qué haré con la historia de este parche Porque para el parche 5.1, para el parche 5.2 Hice una serie, las respectivas series de la historia de esos parches Pues bien, en este parche, dado que prometí a los usuarios de Ousfera A los seguidores de esta serie más bien Que haré una cobertura de las demás gestas que me quedaron por cubrir Que son dos, en concreto son Batalla en el Tamar Y los secretos de Sima Ignea, si no me equivoco Como prometí eso en la serie Además, creo que sería conveniente que la serie de Ousfera También incluyera mi serie explicativa de la historia de la 5.3 Hice un pequeño vídeo cortito fuera de la serie de Ousfera Donde explico qué hacer en la 5.3 Y ahora estoy con mi primer capítulo ya en el parche en sí No voy a repetir esas dos mazmorras en vivo Ya las hice fuera, ya tengo los logros en vivo No hice las otras dos porque quiero reservar mis primeras impresiones para vosotros en vivo Y estoy delante de la Remita Cho Nada más completar la quest de la gesta de Corazón Oscuro de Pandaria Vamos a ver qué nos da ahora, qué dice, qué tenemos que hacer A ver, la Remita Cho dice Mi brebaja de ensueño tan solo puede darme cierta información Las visiones están desperdigadas en el tiempo y el espacio Pero está claro que se está formando un buen enfrentamiento dentro de la Horda Con mi brebaja de ensueño he visto que el troll Bolgin de los Lanzanegra Ha viajado ya hasta Durotar para defender a su pueblo Le acompaña Chen Cerveza de Trueno, ese me tío mola El maestro cervecero de la Isla Errante Si algo sé de Chen, no me cabe duda de que no tardará en causar problemas Deberías darte prisa Viaja a Durotar y habla con Quita Flecha Cerada en el poblado de Senjin Ahora por tanto tenemos que viajar a... Me dice algo Si, desgraciadamente Solo soy el narrador Si, desgraciadamente Es un panda tío Es un panda, le encantaría estar aquí toda la vida Y no participar en ningún suceso Suceso importante Como dije en el anterior vídeo de introducción del 5.3 Espero que todos os paséis por el artículo que Mac ha publicado en la web de Vowsfera No sé hablar hoy, no sé por qué Bueno, llevo 14 horas despierto 14 no, 15 Así que no me extraña Además tengo examen mañana Tengo examen Pero bueno Voy a hacer spam Por tanto voy a coger portal a Orgriman Y de ahí voy a Durotar Esta es la manera más rápida de viajar Podría haber usado piedra Pero creo que sería más o menos igual De velocidad y así no me gastaría el CD de la piedra No sé si lo voy a usar luego Así que como podemos ver Las primeras dos gestas son más o menos obligatorias Para entrar en la historia de este parche Y luego ya vamos a la zona donde va a ocurrir la mayor parte de la acción en el mismo Lo que decía antes por cierto de Mac no lo he terminado Que espero que os paséis por su artículo en Vowsfera Porque es un buen resumen de todo lo que han cambiado en este parche Y creo que lo explica bastante bien para que todo el mundo pueda probarlo Y ver si le gusta y si puede conseguir algo guay Voy a cortar un momento de hecho para comprobar que los niveles de volumen están bien Porque siempre me rayo Me rayo mucho aún con los niveles de audio Porque no estoy acostumbrado a estos auriculares Vuelvo en un momentito Sí, me escucho de putísima madre Este micrófono es bastante bueno Pero tenía algunos problemas con su volumen al principio De hecho grabé un vídeo entero de Vow De más de 20 minutos Que resultó ser todo un fracaso Porque se me escuchaba muy mal Y me dio mucha pena Mucha, mucha, mucha pena Pero bueno, eso ya es insubible Y lamentablemente no puedo volver a grabarlo Porque era una gesta única de estas Del parche 5.2 Pero bueno, ahora aparentemente se me escucha lo suficientemente alto Sobre el volumen del juego Allá hay un tío con un draco De pedra volcánico Que es menos guay que el mío Además va más lento Aunque el rojo corre más El suyo no Que supongo que también va en la misma dirección que yo De hecho es un brujo Horda Que no tiene guild Voy a expomear un poco por aquí A ver si se une o algo A ver si se anima la peña Me gustaría que algún jugador de la alianza Me dijera si la base de la alianza De este parche en Durotar Será esta Si será Tiragart O como se llame ese lugar Me he fijado que se parece un montón a Terregart Un poblado de mi libro No sé No sé por qué se parece tanto Porque yo no sabía de la existencia de Tiragart Bueno, sí que lo sabía Pero no me he fijado nunca Así que Ha sido pura casualidad No sé si ahora tendré que cambiar el nombre de Terregart No me gustaría porque me encanta ese nombre Bueno, tampoco se parece tanto, ¿no? Terregart Tiragart Además Tere Lleva TH Es Ceregard En realidad Pero yo lo pronuncio Terregart Porque me da la gana Porque es un libro Y bueno Aquí está el troll Kita Kita troll Vamos a hablar con él Kita flecha cerada Te hace un gesto para que te acerques Te estaba esperando héroe Ha llegado el momento de ajustar cuenta La 2 de oro gratis Bienvenido al poblado Senjin, colega Sé que ha venido desde el eco Para ver a Vol'jin Líder de los Lanzanegra Pero tendrá que esperar un poco más Vamos a hablar Escucha Kita Flecha cerada Ven conmigo Paladín Vol'jin te recibirá en un momento Voy con él Voy con él Venga Venga Hace más rápido que tengo una audiencia Que es satisfacer El jefe de guerra Todavía cree que Vol'jin está muerto Asesinados a manos de su asesino Kokron En la cima Kunlae No me bloquees la visión Vol'jin sobrevivió Pero aún recuerda la traición De Grito Infernal Los Lanzanegra nunca mueren Cuando Vol'jin regresó Había cambiado El brillo de la revolución Brillaba en sus ojos Que era un troll Que ha subido de nivel Y ahora mira a tu alrededor El troll que ha subido de nivel Molamazo La rebelión de los Lanzanegra Ha comenzado La peor pesadilla de Grito Infernal La chispa Pa' convertirse en llave La llama se convierte en fuego Y el fuego en infierno Vamos a reducir a cenizas Las puestas de Ogrimar Pero tenemos que alimentar Esta máquina de guerra Piedra Madera Aceite Carne Vamos a necesitar mucho De todo eso Ahí es donde te necesitamos Colega Ve Habla con Vol'jin Prepárate De ahora en adelante Te pediremos más De lo que te hemos pedido Hasta ahora Pero troll Nunca te hemos pedido nada Así que cualquier cosa Ya es más Que lo que te pedimos Hasta ahora ¿Dónde está Vol'jin? Vol'jin está aquí Hablemos con Vale No voy a comentar en esa voz Hostia Esta compañía mola muchísimo Tiene un carisma Los tiempos han cambiado La línea que separa amigos y enemigos Es difusivo tiempo ¿Algo más? ¿Qué decir? ¿Ten? Hay una troll hablando Hablando Bailando Es como en Star Wars Venga Vol'jin Vol'jin De los Lanza Negro Negra Hay tres preguntas Que le puedes preguntar ¿Qué te pasó en Pandaria? ¿Sabe Garros Que aún vives Y por qué luchas Contra nuestro jefe de guerra? Las tres Ya los conozco Si vosotros no la sabéis Sois noobs Y no sabéis nada De la historia del WoW Y podéis suicidar No, que va No las voy a preguntar Porque no quiero perder tiempo Pero en resumen ¿Qué le pasó en Pandaria? Zral Zral que digo Garros Lo tomó como traidor Y le decidió sacar De en medio Le intentó asesinar Garros aún piensa Que está muerto Según lo que hemos podido escuchar Y lucha contra el jefe de guerra Porque Garros Está oprimiendo a su pueblo Básicamente Vol'jin De los Lanza Negra Vol'jin te hace un gesto Con la cabeza Paladin Parece que has elegido Una facción Pero que te listo Para luchar Siempre que hablo en troll No sé por qué Se me pone Este tono de voz Tan graro Dos euros gratis Sí Ya tengo cuatro de oro gratis Para derrotar al jefe de guerra Voy a necesitar un ejército Y suministros Ya tengo un ejército El odio Porque el grito infernal Le ha hecho a la horda Es abundante Ahora hablo como Jar Jar Binks Pero los suministros Madera Piedra Carne Aceite Eso sí lo necesito Los cocrón De grito infernal Están acumulando suministros En los baldíos del norte Al oeste Mata a los cocrón Enfréntate a ellos En todas partes Ayuda a nuestros hermanos Los tauren Escoltando sus caravanas Y regrupados Para acabar con los líderes Cocrón Haz lo que tengas que hacer Consígueme los suministros Objetivos de la misión Reúne 15 trozos De madera cocrón 15 muestras De aceite cocrón 15 pedazos De carne cocrón Y 15 piedras De cocrón Y 15 cocrón Y 15 crón Ya da igual 20 de oro Creo que esta es una quest Creo que esta es una quest semanal Y por tanto podremos repetirla Una vez a la semana Da 20 de oro Y si no me equivoco Da algún tipo De Modeda Que podremos cambiar En el intendente De la rebelión Vamos a ver Que podemos comprar En este intendente Porque en mis vídeos Del RPP No lo he cubierto Lamentablemente Lo primero Roca de invocación De Gas Rookie Te enseña a invocar A Gas Rookie Que es una mascota Imagino Lo segundo Salsa irisada De Bombay Uso Alter a tu visión No se de que sirve Esto mola mucho Zapatos troll Auténticos de Grifta Estos Zapatos no tiene stats Y por tanto son solo Para Transfigurar Y dice el texto ¿Quieres ir más A la moda de escalza troll? No busques más Y lo que hacen Es esto Te pone descalzo Creo que me los voy a probar Tambor de espíritus De Shen Jin Uso invoca Un conjunto De tres tambores De espíritu Que cualquiera puede tocar Tiene buena pinta Reductor de cuerpo entero Reducir cabezas Es de novatos Reduce todo tu cuerpo Flauta de Xantish Llama a serpientes salvajes Para que te sigan Durante un minuto Con falón de batalla Lanzanegra Coloca un con falón Con 1500 puntos de saludo Que aumenta un 10% El daño infligido Y recibido De todos los aliados Que están en un radio De 45 metros Del con falón de batalla Dura dos minutos Solo se puede usar En los baldíos del norte Palo de lluvia Uso Hace que llueva Solo se puede usar En los baldíos del norte Cinturón con cron latente Uso Combínalo con un mojo radical Para crear un objeto útil De tu especiación De clase Esto tiene buena pinta Botas con cron latentes Combínalo Ah vale O sea que serán Si Son distintos tipos de objetos Como podéis ver Que al combinarlos Con un objeto Que no se que es El mojo radical Nos dará un objeto De nivel De equipo Bastante elevado Espero No se si Esta facción Daba un nivel De equipo bajo De hecho No se si daba 476 Pero tendría que confirmarlo En un video Posterior Y estos son guantes De boxeo De pellejo De raptor Que sirven para Acceder a Algunos De los bosses A un boss Creo A un boss Nuevo De la hermandad De camorristos Que se consigue Con un mojo Radical Un compuesto Arremolinado Y espumoso De quien sabe que Vale Pues no se como se consigue El mojo radical Supongo que te lo dan Como recompensa Por estas quests Pero veo que Por ejemplo Los objetos estos Valen piedras Y carne Corcrón O aceite Y madera O lo que sea Y esto vale Por ejemplo La mascota vale Un mojo de esos Pero un palo de lluvia Por ejemplo Vale 10 madera O sea que Parece que es bastante asequible Como dije en mi anterior video De la 5.3 Creo que Esta Este parte Prescinde de las diarias Como tales Y en vez de ellas Hace eventos Más dinámicos Por así decirlo Eventos más variables Con lo cual Supongo que intentan Acercarse un poco A la fórmula de Guild Wars 2 Y alejarse de las odiadas diarias A mi personalmente Me gustan más las diarias Que los eventos Pseudodinámicos Porque Precisamente Por eso Porque son pseudodinámicos No son dinámicos de verdad Como nos habían prometido En Guild Wars 2 Y como al final No ha sido Porque en Guild Wars 2 Cada media hora Nos sale una caravana Nosotros la tenemos que Proteger Y ya está Es todo el rato La misma caravana Y todo el rato Tenemos que proteger A la misma gente Y todo el rato La misma cosa Y las mismas recompensas Aquí ahora Hacen básicamente lo mismo Aunque ahora está más Todo el mundo Tiene ese dragón En serio Está más justificado Históricamente Porque es más Y tampoco Y tampoco Y tampoco me puedo poner A esperar a que salga Una caravana O sea que si quiero De Bowsfera Que como siempre Está en la descripción Y aparte Espero que comentéis Lo que os he preguntado Sobre la base de la alianza Y además Qué es lo que queréis ver En esta serie Si queréis ver directamente Las gestas O si hay algún cambio Que os interese más En PvP No creo que me pueda meter Me temo Pero en lo demás Pues sin problema Así que nada Hasta la próxima ¡Gracias!